Ya está lista la propuesta del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. En su quinta sesión ordinaria, la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción en el Estado, encabezada por el gobernador Aristóteles Sandoval, dio a conocer esta iniciativa que fue presentada este mismo lunes ante el Congreso local. La propuesta, como ustedes saben, incluye dotar de mayores facultades de investigación y denuncia a la Contraloría del Estado. También refrenda nuestro compromiso de crear una fiscalía especializada con autonomía técnica y presupuestal, así como propone la transformación del Tribunal Administrativo del Estado en el Tribunal de Justicia Administrativa. Con estos cambios se busca establecer herramientas confiables y verdaderamente eficaces para investigar, perseguir y castigar la corrupción. El gobernador Aristóteles Sandoval indicó que la corrupción es el cáncer que devora la credibilidad de las instituciones en México. Por ello, anunció nuevas medidas para fortalecer la transparencia en su gobierno. Que a partir del próximo mes de junio estaremos informando de manera periódica, ya sea bimestral o trimestral, cuál es con números, de manera objetiva, clara y transparente, la situación que guarda mi administración en materia financiera y el manejo de los recursos públicos. Hemos trabajado mucho, al límite de nuestra capacidad, con todo nuestro empeño, para que Jalisco no sea una entidad cuestionada, con un gobierno en el banquillo de los acusados por asuntos de impunidad o corrupción. Es cierto que ha habido errores, reconozco cada uno de ellos, es cierto que hay pendientes. Ofrezco darle a cada uno solución. Esta comisión se instaló el 18 de enero con la participación de los tres poderes, organismos autónomos, universidades y representantes de la sociedad civil. Los distintos personajes que la integran aportaron sus puntos de vista. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, consideró que hay que aprender de la discusión nacional de este tema y la puesta en marcha del sistema. Pero se ha quedado trunco, no hay, no se ha avanzado como sería lo deseable y hay que decirlo con toda franqueza, porque eso es justamente, hay que aterrizar. Cuando tenemos limitaciones estructurales o institucionales que no nos permiten avanzar a la designación de quiénes son los responsables y que esto pueda salir del marco tradicional en el cual pareciera que un área corresponde a unos y otra área a otros, pero finalmente no se sale de ese marco, yo lo que digo con toda sinceridad es que Jalisco tiene las posibilidades de dar pasos adelante. Los participantes coincidieron en que la Fiscalía Anticorrupción debe contar con plena autonomía. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.